Buenos días chicas, buenos días, bienvenidas a un nuevo vlog. Ay, me van a ver con mi cara así, pero me acabo de poner unas gotas para los ojos, porque amanecí con mis ojos rojos, no dormí nada, hoy es mi día de examen, y me la pasé vueltas y vueltas anoche, y puse la alarma a las 7 de la mañana, no me quería levantar chicas, pero no me va a dar tiempo de hacerme desayuno, porque la maestra quiere que estemos allí a las 8, entonces, solo voy a tomar café, me lo voy a llevar, si me lo voy a llevar, me hice una tostada, de un pan tostado, ay, esa hoja, se le va la onda al teléfono, no estoy grabando con el teléfono chicas, porque con la cámara, este, ay, no la puse a cargar, y últimamente me está gustando mucho como se ve en los videos con el teléfono, creo que se ve mejor que con la cámara, la cámara me está dando mucha lata, y este, y si chicas, si me voy a, solo me voy a poner una diadema, y este, quería ponerme algo de base, y eso, pero, no me va a dar tiempo, este, creo yo, nada más me voy a poner un labial, brillo, las cejas, y ya, así me voy a ir, porque no me va a dar tiempo, apenas si quiero tomar mi café, para no llegar tan, tan así, luego la panza me empieza a gruñir, ahí en, en el, en el salón, y bueno, deséeme toda la suerte del mundo, chicas, quiero pasar este examen, y lo voy a pasar, yo estoy segura, así que las veo a rato, solo voy a bajarle al calentón, porque lo tengo a 70, lo voy a poner a 65, porque si está, feíto ahí afuera, déjenme las pongo aquí, para este, para ponerme mi chamara, chicas, porque, si está, ay, si está frío afuera, disculpen si las muevo, eh, pero es que, lo voy a poner, como les digo, este, está frío a rato, según va a ser a 70, pero eso no, lo voy a llevar así, por mientras, como que me lo quito allá, así que vámonos, chicas, vámonos, uy, hello, hello, chicas, buenos días, pues, ayer no les terminé de grabar, porque, honestamente, les soy sincera, este, fuimos al examen, supuestamente la maestra dijo, que no teníamos clases, que nada más íbamos a presentar el examen, y al final resulta que no, que nos quedamos ahí, todavía, lo que duró toda la clase, salimos a las doce y media, casi la una, y, pues, como verán, yo me fui temprano, cuando vine, teníamos hambre, porque, como les digo, la maestra nos había dicho, que no iba a haber, um, clases, solamente íbamos a presentar el examen, y después cada quien en su casa, pues, al final resulta que no, yo me fui, a la mañana, intenté desayunar, pero solo me tomé el café, y no me acuerdo que más, que el caso fue, que yo tenía hambre, todas teníamos hambre, y ya estábamos desesperados, por salir de la clase, pero bueno, fue más relajada la clase, porque al final, pues, de todo, um, hubo como una plática, algo que casi no hay en el grupo, este, pláticas, y entonces, pues ahí nos relajamos un poco, ahorita voy a preparar todo esto, porque, este, ya casi, es fin de mes, y, mmm, tengo que lavar, piu, tengo que lavar ropa, y este, me toca lavar ropa, y voy a hacer una, un jabón, chicas, que vi en un canal, ya les voy a decir al ratito, cuando yo lo haga, porque voy a ir a comprar, este, más ojuelitas de, este jabón, para hacerlo, y vamos a ver si me sale, así que ahorita voy a mover todas las cosas, tengo un relajo de papelería, como no tienen ustedes una idea, la cama ni la he hecho, pero bueno, al rato les voy a mostrar la cama, este, le compré un jueguito de, colchas bien bonito, cuando fui a, a Pumlito, y al ratito se les voy a mostrar, ahorita lo que voy a hacer es cambiar, este, mover todo lo de aquí, de la lavandería, para que quede despejado, y este, y pues me puedo yo poner a las chicas, compré unos, este, un juego de sábana, de algodón blanco, pero es un algodón, y no sé, pero la marca decía orgánico, a ver si les pongo la fotito, al ratito, para que ustedes vean, lo que, el, el producto este que compré, y como les digo, tengo un chingo de ropa, que lavar, pero lo que está la lavada, pues yo estoy recogiendo, un poco, lo único que sí voy a hacer, es trapear, porque es lo único, que me hace falta, no, no está muy sucia, la casa solo es, recoger un poco, y, eh, lavar la ropa, y bueno, en una semana, y media, nos dijo la maestra, que nos va a dar los resultados, a ver, las voy a poner por aquí, chicas, porque voy a sacar la ropa, de la lavadora, que tengo la ropa en la lavadora, ya saben, este, como no tengo mucho espacio aquí, no, este, tengo que poner la ropa, dentro de la lavadora, y tengo bastante, ropa que lavar, bastante, chicas, lo que son sábanas, y, y ropa mía, más que nada, porque como mi esposo, pues casi no ha estado, pues ropa del casi, no, no tengo que lavar, la que más tengo que lavar, son sábanas, colchas, cortinas, las cortinas que quité, quité aquí en el cuarto, quité la cortina, eh, naranja, que les había mostrado, que son estas, se las quité, porque le daba como, un tono que no me gustaba, y eso es lo que, lo que hice, este, ay, chicas, tengo toallas, también que lavar, tengo, casi todo, todo, casi 20 días, que no he lavado, pero, mejor, que mejor que no, porque, como les había dicho, que, últimamente, recibo de luz, estaba viniendo muy caro, pero yo creo que, a veces, por el calentón, y ahorita, pues, ya se vienen, se vienen los días, más, frescos, no más frescos, más calurosos, y ya, vamos a empezar, con el otro gasto, que es el clima, y el caso, es que, nunca se acaban, este, los gastos, de la luz, pero trato yo, de, pues, de ahorrar un poco, en lo que son las lavadas, y, pues, adjunto más ropa, para que pueda, pues, valer la pena, las lavadas, así que, eso es lo que voy a hacer, ahorita, chicas, voy a, ver lo que voy a lavar, y, y pues, así chicas, quedó mi camita, sencillita, pero miren, que bonita, se ve con esa, cobija nueva, y el búho, lo puse ahí arriba, y en esta parte de aquí, tengo esto, que hice del dólar, compré este florerito, me costó dólar, y, eso es también, que se los mostré, en un video, cuando fui al dólar general, y en esta parte de aquí, tengo mis piedritas, mis piedritas, y mi difusor, eso es lo que tengo, en mi área, y en el área de mi esposo, solo le puse la, ese arreglo de flores, que compré, en el walmart, también con un florero, unas fotos, y, este florero, y así se ve chicas, de lejitos, y ahora si, me voy a la sala, voy a recoger un poco, todo lo que tengo aquí, el desorden, les digo que aquí, tengo unas cosas, que anoche estaba trabajando, en ellas, tengo la computadora, y eso, todo lo voy a mover, para allá, para el cuarto, y voy a limpiar un poquito, aquí chicas, me estaban haciendo, bullying ayer chicas, porque les mostré, mi carpeta, yo compré una carpeta, para lo que es, la clase de inglés, y, es esta, la compré ahí, en el dólar también, y compré hojas, ahí también venden las hojas, entonces, pues, empecé a escribir, pero quise personalizarla, me puse a bajar imágenes, de Pinterest, las imprimí, y les daba un poquito, más de color, y la puse aquí, miren, me estaban diciendo, que ya no soy una niña, que ya soy una adulta, luego compré, esta lapicera, esa la compré en Amazon, para meter mis lápices, y todo, para llevar a la escuela, y dice, oh my god, eso es de niña, tú no eres una niña, le digo, lo siento, yo hasta el día, que me muera, voy a dejar de ser mujer, y a mí me gusta, el rosa, y me encanta, todo lo que tenga, que ver con mujer, así que ni modo, donde dice aquí, donde, donde, dice una etiqueta, que diga, no lo compren las personas, de más de 40 años, en ningún producto, tiene una etiqueta, que diga, que nosotras, no podemos comprar, ni usar estas cosas, lo que pasa, es que ya eso es, socialmente, nos quieren poner una etiqueta, de que dejemos de usar cosas, a cierta edad, porque no nos va bien, no, si tú te sientes feliz, con usar esto, hazlo, que nada te detenga, pues al fin y al cabo, es tu vida, la vas a vivir tú, nadie más, y estábamos ahí, en el debate, y le digo, a poco tú, porque eres hombre, si te gusta el color azul, y es tu color favorito, y el azul es un color de niño, a poco si eres un viejo, te tiene que dejar de usar el color azul, porque ya eres un adulto, claro que no, o sea, y ya estábamos ahí chicas peleando, y luego me compré esta otra, para mi otro curso, de lo que estoy llevando online, miren, esta es otra carpetita, y el otro la compré para la escuela, porque dijo la maestra, que es importante, este, llevar, y me compré este pizarrón, en este pizarrón, voy a poner, mis tareas más importantes, y voy a buscar un lugar, donde ponerlo, porque, ah, yo creo que la voy a poner, de aquel lado de la cocina, de cosas que me tengo que acordar, todos los días, que tengo que hacer, y ya lo he dicho siempre, una de ellas es, empezar a cuidar más, mi alimentación, sonreír un poquito más, estar más contenta, y tratar de enojarme menos, y bueno, más que nada, por lo de las hormonas, pero, cosas que voy a hacer aquí, que luego las voy a poner, de aquel lado, hoy también quiero terminar, de recoger rápido, porque quiero ir a, a Walmart, a comprar unas cosas, y quiero hacer de comer, y también, este, limpiar ahí, el área de la cocina, y terminar de limpiar, los gabinetes, porque no he terminado, de limpiar los gabinetes, ni pintarlos, y necesito pintarlos, entonces, necesito, limpiar toda esta área, chicas, porque necesito, ya que, este, esté todo bien, miren las imágenes, que estaba imprimiendo, que le voy a estar pegando, también, ay, pero esos chamacos, son tremendos, con ellos, tengo el bullying, chicas, para qué, para qué más, pensando, chicas, poner aquí, en la isla, en vez de, este florero, blanco, voy a poner, como un bowl, de cristal, me gustó mucho, esa idea, y poner los limones, que tengo allá, en el florero, se los voy a quitar, y se los voy a poner, pero voy a ver, si tengo un bowl, así, pues que se vea, más o menos, para poner los limones, ahí, eso es lo que voy a ver, a ver si encuentro, ahí lo dejé, así, encontré, este ahí adentro, le puse esas hojitas, son los limones, miren chicas, algo así, chiquito, hubiera querido algo más, pero, más grande, pero no tengo limones, entonces, si luego voy a la tienda, encuentro más, voy a tratar de traer, un bowl más grande, para que se vea, así, pues de acuerdo al tamaño, quité, lo que es la bandeja, que estaba ahí, se acuerdan, lo quería, así, súper simple, y la puse, de este lado, ahí, de este lado, no he movido nada, solo quité, la maceta, porque le eché agua, y la saqué afuera, a rato la voy a meter, y de esa parte, igual ya escombré, ahí un poco, limpiar siempre las áreas, chicas, nos hace darnos cuenta, que productos tenemos de más, y que podemos utilizar, por ejemplo, ahorita que, limpia aquí, me doy cuenta, que tengo demasiados productos, de, por ejemplo, como tipo fabuloso, entonces, tengo pino, y me tengo que enfocar, en terminarme esos productos, una de las ventajas, es que como siempre, estoy limpiando, y últimamente, estoy utilizando, vinagre, para limpiar, y aromatizante, pues ya no tengo que estar, compre y compre, tantos productos, lo que no me puede faltar, es el cloro, y así ya no compro, tanta cosa, estoy esperando, terminarme, este producto también, que ya no lo voy a usar, pero lo compré, que es para el granito, diario, la verdad que no lo uso, me gusta más, limpiarlo con cloro, y aromatizante, entonces, organizé aquí, y saqué, pues ya la basurita, toda la basura, ese cajón, también va a la basura, y saqué las pinturas, y voy a quitar, esta cosa, que ya se ve fea, ya no me gusta, se la voy a quitar, y voy a limpiar aquí, ya la veo un poco detrás, estoy sacando basura, chicas, cosas que estaban allá abajo, donde estoy organizando, la voy a poner un poquito aquí, porque, voy a sacar ropa, así como vaya sacando ropa, voy a irla, doblando, porque muchas veces, ha pasado, que me pongo a, a lavar ropa, y quiero terminar de lavar, de lavar, de lavar, y la voy dejando así, y no la doblo, entonces, ahora me quiero organizar con eso, quiero, tomarme el tiempo de, de irla doblando poco a poco, aunque no termine de lavar hoy, mañana, termino de lavar, pero lo que quiero es ir poco a poco, ya no irme así, con prisas, y que apórate, y que quiero terminar, porque hoy toca lavar, quiero este, hacer todo bien, para que la ropa, quede bien, bien doblada, como debe ser, porque, por esa falta de organización, es que la ropa, se me queda ahí, y después, ya que veo el montón de ropa, ya no quiero estar doblando, entonces, me quiero ir poco a poco, chicas, lo que si hago, por ejemplo, las sábanas, las sábanas, si las lavo dos veces a la semana, las saco, y las lavo, porque es así, chicas, como, pues ahí dormimos, y sudamos, no me gusta tener las sábanas, así, todo el mes, no, yo las lavo, a lo mucho, dos veces por semana, eso si fue algo, que le aprendí a mi mamá, que mi mamá, es muy, en ese aspecto, es muy limpia, de la sábanas, siempre está lavando ropa de cama, porque le gusta tener las camas, limpias, que no esté, porque dice que uno suda, y pues si es cierto, entonces, eso si es lo que hago, chicas, eso, de estar cambiando, las sábanas, o lavar, las quito, y las lavo, lo que es la, la colcha, esa si la dejo más tiempo, pero, también trato de cambiarla seguido, no me gusta también, usarla pues siempre, y ahorita, la ropa blanca, le pongo de esas, ojuelitas de sote, que me gusta, porque, lava muy bien la ropa, me gusta usar, estas, esas cojuelitas, y ya le pongo más cosas, porque me gusta, que quede blanca, blanca, le pongo también de estas, y la lavo bien, bien con agua caliente, por supuesto, me cambié de blusa, y vine rapidito, al dólar, porque voy a comprar, unas cosas, que necesito, ahorita le voy a estar, grabando un poquito, y luego voy a ir a, Walmart, si a Walmart, porque ayer, había visto una plantita, que me gustó chiquitita, y pues como ya se viene, la temporada de plantas, quiero comprar esa, que vi antes, que se agoten, porque habían muy poquitas, y, y ya cuando venga mi esposo, que me lleve a la otra tienda, más grande, donde venden plantas, y así escogemos, a cual queremos, para unos maceteros, que tengo al frente de la casa, así que bueno, vamos ahorita al dólar, rapidito, porque, está nublado, hoy amaneció nublado, lluvioso, y compro lo que voy a ocupar, en la casa tengo, para hacer de comer, y así ya lo salgo, miren, este es el lado que ocupo, me gustaría que hubiera, rollos grandes, así, pero hay chiquitos, y gris, nada más hay uno, pero no, los compré blancos, y aquí estoy, en el área esta, estas son las, que voy a comprar, chicas, para allá abajo, ay, no teje mortales, la otra vez, encontré, ojuelas de sote, chicas, miren, esta vale un dólar, así, pero la tienes que picar, y esta vale, pues tres dólares, pero ya viene, lista, y son, 500 gramos, así que voy a comprar dos, porque son los que voy a usar, allá adentro, están las otras, chiquititas, esta es la que estaba, buscándolo otra vez, para hacer lo que, lo que voy a hacer, voy a comprar otro jabón, chicas, otro jabón, vamos a ver, no hay aquí este, a ver, el rosita, vamos a ver, que más ocupo, ya estoy aquí en Walmart, ya no me quedé allá, en la tienda, porque no encontré, lo que estaba buscando, y voy a pasar aquí, al dólar, se me hace que voy a encontrar, lo que busco, vamos aquí al dólar, chicas, porque allá, se me hizo súper, súper caro, miren cómo está el tiempo, está descompuesto, se me hizo demasiado caro, las canastas, y a ver si encuentro aquí, las encuentro más económicas, y si no, mejor me voy a esperar, porque no me quiero apresurar, y gastar mucho, si puedo economizar un poco, pues no encontré, no encontré, este, nada de las cosas, me voy a esperar, hasta después ir a Facebook, chicas, y ahí en Hobby Lobby, ahí he visto unas canastitas, muy muy bonitas, me gustan ese tipo de flores, que tienen esos árboles, que están ahí, miren, ay qué bonitos, a ver si se ven, ahorita pasé por la tienda, por la farmacia, y afuera ya están floreando, los árboles, como me gustan, esos árboles, que tienen muchas flores, me recuerdan a los, Macuilis, de allá de Tabasco, chicas, qué hermosos, se visten en esta temporada, amarillo, moradito, siempre está lleno, de esas hojas, de árboles, de flores, y bueno, pues ya vengo aquí, y traje unas cositas, ahorita voy a hacer de comer rapidito, y voy a terminar, según yo, iba a agarrarlo el día, para relajarme, y ya inventé desde temprano, arreglar ahí la cocina, pero está bien, porque ya, este, me siento más relajada, después de haber presentado el examen, ya siento que vuelvo otra vez, yo a agarrar las cosas, desde casa, antes de los días anteriores, no tenía ganas de hacer nada, de la casa, estaba enfocada en estudiar, y pues ahorita no, ya me siento más tranquila, así que por eso, pues le estoy dando un poquito de cariño, a la cocina, que ya le hacía falta, y que tenía yo que terminar, de pintar el área, donde, donde le faltaba, y eso es lo que, eso es lo que estoy haciendo ahorita, y ahorita voy a terminar, y ya, me voy a dar un baño, y a relajarme, chicas, ayer me quedé viendo Netflix, en la tarde, toda la tarde, estuve viendo Netflix, y este, y si me da chance, pues eso voy a hacer hoy, ver unos dos capítulos, y ya después dar un bañito, e irme a acostar, que, esos son los planes chicas, y miren, solo compré esta planta, les voy a mostrar, me gustó mucho, es de lavanda, esta la quiero poner allá afuera, y esta otra, miren esta, es así, no sé si es que eso está seco, creo que si está seco, pero le voy a echar agüita más rato, y compré esta otra, que es la que voy a poner, allá de aquel lado, donde está la estufa, cerca, porque quiero poner lo que son, la sal, y el aceite, que es el que ocupo más, y estaba buscando una base, no encontraba, y encontré esta, y se me hizo excelente, para ponerla ahí, la voy a poner con, con clavos, y como no encontré, las canazas que les dije, compré estas, para las cucharas, en lo que estoy arreglando, el cajón también, de este lado, y si compré las estas, miren, estas, y encontré esta jarra chicas, me gustó mucho, para hacer agua, ponerla ahí, me gustó, esta me la compré, era la última que quedaba, no la había visto, y compré, estos maceteritos, de barro chicas, que estaba a buen precio, a un dólar, miren, con su, este vasito, y miren, y dicen que pues, para lo del barro, es bueno poner, a, a plantas, y compré, este otro, de este tamaño, que ahí es donde, voy a trasplantar, esta otra, miren, y se va a ver bien padre, allá afuera, cuando yo haga, mi área de plantas, me gustaron, y en el dólar, encontré unas, también que compré, y, que más compré, chicas, que más, que les quería mostrar, ah, en la farmacia, miren, encontré, esta libreta, a mitad de precio, me gustó mucho, la agarré, para poner, mis apuntes, y, este, esa la compré ahí, y me encantó, esta otra, que encontré también, que esta la, voy a poner la foto, donde estoy allá, con mi esposo, cuando nos casamos, miren, qué bonito, me gustó mucho, y, la compré, nosotros no nos casamos, así yo, de blanco, ni nada, simplemente fue algo, súper rápido, y, inesperado, y, ahí en la farmacia, en las cosas de Clearan, chicas, encontré, esta, que no sé, estaba pensando, ponerla, aquí en la cocina, o la voy a poner allá, en lo que es mi escritorio, miren, me gustó mucho, estaba a mitad de precio, y creo que si, la voy a poner, en mi escritorio, porque ahí no tengo nada, que de hecho, esa es una mesita, que compré, en el arroz, pero no es escritorio, he estado buscando, donde, ponerlo, y, mi esposo, me decía, que comprara yo, nada más, un soporte, para la computadora, que va a la pared, entonces, voy a pegar mi computadora, a la pared, y solo, le voy a poner, como, una tablita, para poner el teclado, y lo que ocupe ahí, y para poner esto ahí, a los lados, se va a ver padre, y luego voy a conseguir otro, que tenga como, una florecita, o algo, o una plantita natural, eso si me gustaría, pero, eso la voy a poner allá, en el cuarto, así que bueno chicas, voy a hacer de comer, me voy a apurar, voy a arreglar las cosas, que traje, y yo las veo, un rato, chicas, no terminé, pero, si arreglé aquí, bastante, si pinté, y puse, las cositas, esas, que son color, rose gold, estas, que les tenía, que poner, estas las pinté, porque son de aquí, de la isla, pero si terminé, lavar los trastes, y limpiar aquí, estoy lavando ahorita, la cortina, que le quite a la ventana, y pues aquí, igual ya está, déjenles, muestro un poquito, para que vean, según yo, les había grabado, un clip, y no lo encontré, así que este, ahorita, se los voy a mostrar, como quedó ya, aquí, este, les dije, que les, les había pintado, lo que son las maniguetas, no se ve bien, yo creo que, por la luz, déjenme prenderla, es que ya está oscuro, pero bueno, según yo, se las pinté, y, aquellas, también se las puse, de una vez, y ya quedó, blanco, chicas, ya este, ya quedó, todo listo, en esta parte, de aquí, les dije, que, le había puesto, esto, que había comprado, la canastita, esta, para poner aquí, el aceite, aquí, dejé la planta, por mientras, y, de este lado, puse la otra, ahí, ya acomodé, y, pues, aquí, dejé la jarra, me gustó mucho, con los limones, pero ya, chicas, ya quedó, ahora sí, mi cocina, por fin, mañana, me faltan otros detalles, todavía, que tengo que, reorganizar los cajones, y, ya hoy saqué, y, ya, pues, ya será, en otra ocasión, en un canal, de una youtuber, que la conocí, gracias, a otra amiga, y, este, y, vi una receta, que hizo, para, hacer, este, jabón, jabón líquido, con borax, y, me llamó, mucho la atención, porque, este, pues, le han escrito, que, que sale, muy bueno de hecho yo ya había visto varios vídeos de para hacer jabón en el líquido y este yo fui por el de ella y me gustó fui a comprar los ingredientes hoy que les dije que iba a comprar jabón soté pues es que lleva jabón soté y lleva borax de esto mire este borax yo lo encontré en el dólar general chicas y compré el soté lleva jabón soté borax y que más lleva yo le puse jabón jabón líquido jabón soté agua caliente y nada más eso pero les voy a dejar aquí el nombre del canal para que ustedes vayan chicas y lo vean la verdad que su canal es muy bonito dejen les voy a mostrar hice una cubeta de puro jabón toda la cubeta la hice chicas hasta arriba son 18 casi 19 litros y dice que lo tienes que dejar reposar 24 horas así que ya les voy a decir luego voy a hacerme solo un licuado de fresas chicas con leche de almendras para cenar y bueno si me funciona el jabón pues ya les estaré diciendo como quiera ahí les deje al canal para que ustedes vayan y lo vean chicas este el canal de esta señora y bueno solamente me voy a dar un baño y ya chicas por hoy gracias a dios hice mis cosas este limpia un poco y pues como les decía que ya tenía días que no no me enfocaba al 100 en la casa bueno pues ahorita ya le di un poquito de cariño y mañana pues voy a terminar el resto de las cosas y voy este a ponerme a estudiar un poco lo que es inglés porque hoy no toqué la computadora para nada ahorita después de bañarme como todavía tengo tiempo me voy a poner a personalizar mi mis carpetas y compré unos stickers para ponerle mi nombre este ahí las encontré en el dólar que no se les mostré porque estaban en otra bolsa pero si eso es lo que voy a hacer y organizar todas las cosas de mi tarea así que pues todavía tengo tiempo para eso ya no voy a ver netflix me voy a dedicar a arreglar mis cosas de de la escuela así que pues me voy a despedir de ustedes chicas gracias este vídeo va a ser un poco largo pero es que les uní los dos pero pues ya estuvieron viendo todo lo que estoy haciendo así que me despido bendiciones pasen una feliz noche y nos vemos en el próximo blog